como están amigos de amigas de youtube bienvenidos a su canal mi nombre es edilberto mejía y hoy te traigo un nuevo vídeo tutorial de excel en el presente vídeo te voy a mostrar para que tú puedas identificar cuál es la celda que está con error la misma que lleva a que tus resultados estén con errores bien aquí podemos apreciar está como una suma la misma que incluye una celda con error nos dirigimos aquí y vemos también podemos verificar aquí y está con una suma entonces hacer este procedimiento resulta muy tedioso por lo tanto para poder identificar efectivamente dónde está el error hacemos los siguientes procedimientos nos ubicamos en la celda que tiene error seguidamente nos vamos a la opción de fórmulas y aquí en fórmulas tenemos esta opción que dice comprobación de errores y aquí está rastrear error seleccionamos y como puedes apreciar de forma automática nos ha generado la ruta aquí está el origen donde está el error la misma que conduce en esta dirección los errores nos situamos en la celda y efectivamente vemos que se ha eliminado alguno de los valores lo podemos cambiar y como puedes ver ya se ha corregido los errores seguidamente aquí en la misma sección de auditoría de fórmulas podemos quitar las flechas bien ahora vamos a ver otro ejemplo aquí también tengo una celda que está jalando como error verificamos está como suma aquí hay una multiplicación y aquí también hay una multiplicación aquí en esta hoja todo está en orden y también podemos hacer el mismo procedimiento aquí en fórmulas nos vamos a comprobación de errores y seguidamente a rastrear error entonces para poder identificar hacemos el siguiente procedimiento nos ubicamos siempre en una de las celdas que tiene error y seguidamente nos vamos a comprobación de errores aquí en la parte de auditoría de fórmulas y nos vamos a rastrear error aquí nos ha generado la ruta y nos indica que el error está aún en otra hoja entonces para poder identificar aquí se ha movido como pueden ver la celda seleccionándose de forma automática nos indica que esto está en la hoja número 2 así que nos dirigimos a la hoja número 2 aquí está la hoja 2 nuevamente repetimos el procedimiento aquí nos situamos en la celda que tiene error en cualquiera de ellas y nos vamos a rastrear error nuevamente nos ha dado otra ruta se ha seleccionado aquí y nos indica que el error está en la hoja número 1 nos dirigimos nuevamente a la hoja número 1 nos situamos en cualquiera de estas celdas que tiene error voy a situarme en esta que está aquí y nos vamos a nuevamente comprobación de errores rastrear error y ahora sí ya tenemos el origen aquí está el origen podemos agregar el importe correspondiente y ahora si es que nos vamos a la hoja 2 se ha corregido el procedimiento quitamos las flechas nos vamos a la hoja número 3 quitamos las flechas y de esa forma hemos identificado en primer lugar los errores y finalmente hemos corregido como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita dejar sus comentarios que pronto estaremos compartiendo más vídeos